Ahí está ya el video Vos mira si puedes abrir alguna puerta Si Eso voy a ver ¿Por dónde van a ir ahorita? ¿Por aquí? ¿Para allá? ¿Vamos para allá? ¿Esta solo la está sosteniendo un palo? Ah no, está clara Está tornilla Tornilla, esa tiene una cadena ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? El ágil Ahí está abajo Ahí está abajo ¿Quién se metió? Sí, vamos Mucha Es buenísimo Ahí está, ahí está ¿Aquí? No hay una puerta ¿Quién se metió? Ahí está Ahí está Ahí abajo ¿Dónde? Ahí abajo ¿Aquí? Mucha, yo quiero subir Ah, sí pues Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Sí, vamos a subir Y aquí ya sentarían Híjole, el agua Mucha, espérense Espérense que está lloviendo Porque baje el agua Vamos adentro mejor Después vamos ahí Vamos a ver si entraron aquí No, no pasa No pasa ¿No puede entrar? Aquí está trancada la puerta Vamos a ver aquí Ah, tiene cadena Miren cómo está la condición del piso Mucha ¿Qué? Vaya No pasa Vamos a, espéremola Vamos con aquel Vamos con aquel Que tenemos que estar Todo